Hola amigos, bueno aquí les voy a hacer este pequeño video tal vez para alguien que le pueda servir pues el problema que tenía en mi carro era de que le daba, lo ponía en parking y luego apagaba el switch y el motor quedaba encendido y sacaba la llave y todavía mi motor seguía encendido bueno, lo primero pues normalmente tu puedes decir que es esta parte de acá donde tu metes la llave para darle el start y bueno se la cambie y no era ese el problema y de allí que acá abajo va un switch, el inicio switch que le llaman pues se lo cambie y tampoco era eso el problema y bueno al fin de tanto encontré el problema que miren ahorita se lo voy a mostrar este problema estaba acá ahorita les pongo la luz por acá como ustedes pueden ver es acá voy a poner la luz bien para que puedan ver pueden ver ese switch que está acá arriba que le llaman el break switch light algo por el estilo pues ese switch estaba quebrado y por razones estaba este las partes que estaban quebradas adentro estaban haciendo contacto con los otros cables y por eso mi carro quedaba encendido y no se me apagaba pues saqué la parte que es esta miren esta era la parte que tenía mala y consulté con muchos mecánicos y ni uno me decía que era lo que pasaba solo me decían que mi carro tenía muchos problemas y que tenía problemas de transmisión miren aquí pueden ver como estaba mi switch miren hay partes adentro que están flojas quebradas y bueno espero que les sirven algo y pues ahora mi carro se enciende y se apaga gracias